Corporación Macrolón Ofrecemos las planchas de aluminio compuesto ACM Ideales para ser aplicadas en enchapado de paredes, cielorrasos y mueblería Hechas con dos placas de aluminio que no se corroe Y un núcleo de polímero que lo hace versátil para adoptar diversas formas y diseños Es la mejor opción para revestimiento de exteriores Por la resistencia de la pintura al decoloramiento con una garantía de 10 años Contamos con stock permanente de colores básicos y a pedido, los colores especiales Brindamos servicio de instalación a todo costo a nivel nacional Corporación Macrolón